Un grupo de seis empresarios uruguayos desarrolló una nueva forma de donación inteligente para las ONGs. Se trata de la iniciativa Be Good, que a través de un sistema electrónico agrupa a las ONGs en carteras de acuerdo a la actividad que realizan para que los aportes de los donantes se distribuyan equitativamente entre todas las organizaciones no gubernamentales involucradas. Su impulsor Jorge Álvarez nos explica cuál es la idea de la plataforma donde hasta el momento hay 16 ONGs registradas y unas 40 en proceso de evaluación. Es un poco eso, que la gente se sienta bien haciendo el bien. Es disruptiva porque incluye al donante dentro de la comunidad. En este sentido, el donante recibe cada seis meses un informe sobre cada donación que realiza en el que se explica la transparencia y el buen uso del dinero para que cada persona no tenga que preocuparse sobre qué ONG tiene que donar. Nuestra apuesta es a que constantemente le damos información a las personas y también les pedimos de las personas que el apoyo sea constante. Hasta el momento, la plataforma cuenta con tres tipos de ONGs dedicadas a trabajar en pos de la inclusión social, la naturaleza y la educación. La idea que busca expandirse en Latinoamérica, Norteamérica y Europa ya fue estudiada en distintos ambientes como los programas de innovación de la Universidad Estadounidense de Harvard, en donde fue elegida entre las más innovadoras para desarrollar.